Badir Derbez continúa haciéndose un nombre por sí mismo. El hijo de Eugenio Derbez, que estrenará este año tres películas, demuestra ahora que lo suyo no solo es la actuación. El 5 de abril lanzará un sencillo llamado Mala y nos cuenta que el tema está basado en una historia real. Sí, sí, la verdad es que sí. No es de amor, como decíamos, pero he sacado... El primer EP de canciones fue de amor, desamor y un poquito de eso, y a esta canción quise hacerlo un poquito más sexy, ¿sabes? Un poquito más arriesgada. Y de dónde vino eso, hubo una chava con la que salí, que había mucha química, pues esa química, esa química peligrosa, ¿sabes? Entonces, se trata Mala, de una chava cachonda, un poquito más como sexy. A sus 28 años y actuando desde que tenía seis, se considera una persona creativa a la que le gustan varias ramas del arte, aunque si no fuera actor, sería... Sería psicólogo o arquitecto. Nada que ver, ninguna de las dos tampoco, ¿no? Pero me llama mucho la atención las dos cosas. Psicología todavía puede ser un poquito más parecida a actuación en cuanto a que estudias un poco la parte de otra persona, ¿sabes? Y entender su mente y todo. Vadir lleva dos años sin pareja, pero tiene claro lo que busca en una mujer. Siento que cada vez me he vuelto más exigente y creo que eso pasa con la edad. Te vas dando cuenta de qué sí quieres y qué no quieres en una persona, ¿no? Y definitivamente quiero a alguien que sea cariñosa, guapa obviamente, me tiene que gustar señores, que les digo, y que hay una química fuerte. Pero algo muy importante es que también tengo que admirar a mi pareja. O sea, me tiene que encantar, sea lo que sea que haga, no importa si es algo gigantesco o algo chiquito, pero creo que sea buena en lo que hace o que sea apasionada, eso me fascina. Y que nos complementemos, que yo le pueda enseñar cosas y que ella a mí. O sea, que sea una cosa como un equipo donde los dos vayamos para adelante juntos y nos apoyemos, es todo. Quédate con Hola TV.